Por favor, ya no me busques, ya no me llames en compasión Solo así podrán sanar las heridas que ahora deja la ingratitud de tus mentiras Por favor, maldice mi nombre, maldice mis actos, ¿me harías un favor? Dame armas para poder odiarte y para siempre extraviarte de mi mente Y borrarte de la piel Esas fueron sus palabras la última vez que la vi Que anunciaba que nada la haría desistir Se cansó de esperar a que saliera el sol y de vivir bajo aquella nube gris Se cansó de ser la sombra que iba tras mis pasos De experimentar cada día un fracaso De tenerme y no tenerme cerca Y de dejar en distrarte el amor Siempre colgado tras de su puerta Por favor, maldice mi nombre, maldice mis actos, ¿me harías un favor? Dame armas para poder odiarte y para siempre Extraviarte de mi mente Y borrarte de la piel Esas fueron sus palabras la última vez que la vi Que anunciaba que nada la haría desistir Se cansó de esperar a que saliera el sol y de vivir bajo aquella nube gris Se cansó de ser la sombra que iba tras mis pasos De experimentar cada día un fracaso De tenerme y no tenerme cerca Y de dejar en distrarte el amor Siempre colgado tras de su puerta Y de dejar en distrarte el amor